Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. Amarece la estrella, yo yo, amarece la estrella, yo yo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!